Regleón Rodríguez Vargas, alcalde de Santa Fe de Antioquia, se encuentra con nosotros firmando un convenio de infraestructura. Cuéntenos, alcalde, esta obra que se va a realizar, ¿en qué consiste? Esta obra que se va a realizar con el aporte de la Indeporte de Santa Fe de Antioquia y con la Administración Municipal de Santa Fe de Antioquia, se va a realizar en la cancha del sector del Llano, la pista atlética se va a mejorar totalmente porque está en muy malas condiciones, la malla, el encerramiento de toda la cancha también se mejorará, al igual que otras obras complementarias como pinturas y algunos desagües que también están en mal estado. Una inversión de más de 130 millones de pesos que se logra gracias a este convenio. ¿Qué importancia ve usted, alcalde, en estos convenios que se firman con un deporte sobre él? Sí, esta es una inversión muy importante para nosotros y la importancia es total porque estamos mejorando toda esta infraestructura deportiva en nuestro municipio que nos permite entonces llegar con una mejor calidad de los escenarios deportivos a todos los deportistas de nuestra Santa Fe de Antioquia, tanto jóvenes, adultos, tercera edad, para todos ellos, para el disfrute de ellos. Entonces, es realmente muy importante para todos nosotros esta calidad de escenarios que vamos a tener con estas inversiones que vamos a hacer con recursos de Indeportes Antioquia y de la Administración Municipal. Contámosle a los seguidores de Selección Antioquia cuándo podremos estar disfrutando de estas nuevas obras. Estas nuevas obras, a final de año, ya estará totalmente terminada la obra y para diciembre considero que ya debemos estar disfrutando de estas obras para toda la comunidad de Santa Fe de Antioquia. Alcalde, bienvenido a la Casa de la Selección Antioquia y esperamos estar también en Santa Fe, disfrutando de estas remodelaciones y de estas nuevas obras. No, a ustedes muchísimas gracias y bueno, gracias por la invitación e invitarlos a todos ustedes también a que estén en Santa Fe de Antioquia, allá a las puertas abiertas para todas las personas que nos quieran visitar.